La técnica nace con lo en hombre, es tan inherente a nosotros como el pensamiento. Una de las grandes faliaces de la actualidad, y que nos acaba de decir Roberto, es pensar que para salvarnos de una inteligencia artificial fuerte, tenemos que alejarnos de la técnica. Pensar esto no solo es invalidar siglos de avance en nuestra civilización, es no entender qué significa ser humano en la era de la inteligencia artificial. Y lo que es peor, no entender cuál es nuestro fin en este mundo. La técnica hace parte de nosotros. Y para hablar de esto y para que nos acompañe a lo largo de la conferencia, quiero invitar a alguien que ha sido muy importante en mi vida y que para mí es el influencer de los influencers. ¿Sabéis quién es? ¿Alguien sabe quién es él? Aristóteles. Aristóteles en el siglo III a.C. definió el pensamiento en tres grandes categorías. El primero era el pensamiento científico o la episteme. El segundo era la opinión o la doxa. Y el tercero era la técnica. La técnica es parte del pensamiento. Y él definió la técnica como la manera en que tenemos nosotros de realizar una tarea. La técnica o la tecnología es la forma en que tú escribes una carta de motivación. Es la forma en que preparas una receta de cocina. Y gracias al avance de nuestra técnica, es que nosotros hemos podido, al avance de la ciencia, nuestra técnica ha avanzado más en los últimos 50 años que en toda la historia de la humanidad. Por eso la técnica hace parte de nosotros. Y a esta técnica, como está dentro de nosotros, nosotros le estamos poniendo una intención. ¿Por qué? Porque la técnica es un medio que nos permite conseguir un fin. Y a los que habéis puesto atención a las clases de filosofía en el colegio, os acordaréis que a esa intención Aristóteles la llamó causa. Heidegger la llamó esencia. Y en la actualidad lo llamamos intención. Y es acá donde quiero centrar toda vuestra atención, en la intención, ya que somos las personas los que les ponemos la intención a la técnica. Pero la técnica no es nada nuevo. Lo acaba de decir Roberto. Vámonos 50 mil años atrás. El hombre, el Homo Sapiens, aparece y crea herramientas. Crea el ciles, cuchillos, armas, flechas. ¿Quién de vosotros duda que alguna de esas herramientas no les sirvió al Homo Sapiens para avanzar? De hecho, es que avanzaron tanto que gracias a ellos estamos nosotros acá. ¿O no? El caso es que todas esas herramientas nosotros podríamos asegurar hoy con toda seguridad que solo se utilizaron para cazar animales o para defenderse. ¿Cuál sería la intención que tendríamos nosotros con esa herramienta? La intención no es nada nuevo, definitivamente, pero siempre la hemos puesto. ¿Alguno de vosotros ha visto la película 2001, Odisea del Espacio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiero escucharos, por favor, que no estamos durmiendo? Gracias, gracias, gracias. Bueno, en la película Odisea 2001, del Espacio, cubre, relata con gran maestría el paso de la técnica hacia la intención. En esta famosa escena donde en medio de unos monos aparece un monolito negro. Los monos se asustan porque no saben qué es. ¿Qué puede ser este monolito negro? ¿Un dios? ¿Una forma de inteligencia? ¿Una amenaza? Se asustan, gritan los monos, pero hay uno que decidiera tocarlo. Y los otros lo siguen. Primera forma de liderazgo. El caso es que a partir de este momento nosotros podemos deducir que ellos han adquirido la inteligencia. O sea, ¿qué pasa acá? Ahora, ¿os acordáis de esta escena? De esta famosísima escena donde el mono juega con los huesos. Pues a partir de este momento nosotros lo que podemos entender es que el hombre da el paso de la intención hacia la técnica. ¿Por qué? Porque tomó un fémur, un material que estaba en la naturaleza y lo transformó en una herramienta. Y en el caso de esta película, el mono usó ese hueso en escenas posteriores para defender a su tribu y convertirse en el líder de su tribu gracias a esa herramienta. O sea, no era cualquier herramienta, fue un arma. Y eso básicamente es la intención, es lo que nosotros hacemos con la técnica. Ahora, me gustaría preguntaros, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué fue primero, la herramienta o la intención? ¿Qué decís? ¿Herramienta, intención? Intención. Pues muy bien, porque la herramienta estuvo desde siempre en la naturaleza. Ese hueso, como pudo haber sido una piedra o un trozo de madera, siempre, desde siempre estuvo en la naturaleza. La intención fue la que transformó al hombre. Y por eso, la intención hace parte de nuestras vidas. Gracias a la intención, nosotros hemos podido desarrollar la inteligencia. Y gracias a la inteligencia hemos podido construir ciudades. Hemos podido crear la cultura, la ética, las artes, las ciencias y algo de lo que todo el mundo habla hoy, las máquinas. Entonces, ¿quién no le tiene miedo a las máquinas hoy? Es gracioso porque hoy, cuando hablamos de máquinas, ya la gente no piensa que esto o un riego automático es una máquina. No. O ya cuando hablamos de máquinas, tú piensas en algo que te puede quitar el trabajo. O tú piensas en algo que te puede exterminar. O tú piensas en algo que pueda tomar decisiones por ti. Y es gracioso porque tengamos tanto miedo a las máquinas porque nosotros vivimos dentro de la más perfecta de las máquinas, el cuerpo humano. Bueno, una máquina que toma millones de decisiones por nosotros al día y que no nos consulta, de la cual no somos conscientes. Sin embargo, a pesar de esta máquina que no la hemos creado, no le tememos. Nosotros tememos a las máquinas que nosotros hemos creado. Y películas como estas, como Terminator o como Matrix, nos han vendido un futuro distópico, en donde el hombre casi desaparece, donde las máquinas nos han colonizado, donde las máquinas nos han exterminado, o en el mejor de los casos, nos han domesticado. Pero ninguna de estas películas nos muestra cómo fue el paso de esa intención, cómo las máquinas o la técnica adquirieron esa intención. Y por eso, nosotros hoy decimos, ok, tememos a las máquinas. Sin embargo, ¿qué tan conscientes somos nosotros de a qué deberíamos temerle hoy? ¿Sabemos a qué debemos temer hoy? Sigamos hablando de las máquinas. Las máquinas las define la RAE como un artificio para accionar una fuerza. En la actualidad tenemos muchas clases de máquinas, pero vamos a agruparlas en dos grandes categorías. Las máquinas determinadas y las máquinas que parecen, por favor escuchemos, parecen inteligentes, y a las cuales llamaremos inteligencia artificial. Una máquina determinada es esto, un robot. Y es determinada porque está condicionada por pasos absolutamente repetitivos. Estas máquinas no toman decisiones, estas máquinas están generalmente supervisadas por personas. Ahora, esto es uno de los robots de Roberto, yo te cogí esa slide, este robot es de Roberto, y es un robot con inteligencia artificial, que son dos tecnologías diferentes. Por favor, quedémonos con eso. La robótica es una cosa y la inteligencia artificial es otra. Un robot puede funcionar sin inteligencia artificial, lo acabamos de ver, y la inteligencia artificial puede funcionar sin un robot, eso lo veremos a continuación. Sin embargo, el 99% de las personas teme a esto, porque piensa que la inteligencia artificial es esto. Pero las máquinas que parecen inteligentes o que son inteligencia artificial son algo como esto. La inteligencia artificial no tiene la forma de nada, y lo único que necesita para existir es estar conectada a Internet, no más. Sin embargo, está presente en todos los aparatos de hoy. Entonces, si esto es así, ¿cuál es el verdadero mito con la inteligencia artificial? Pues lo mismo que nos pasa con la técnica, nos pasa con la inteligencia artificial. Tenemos sesgos con la palabra, porque cuando nosotros escuchamos el término, en nuestras cabezas, inteligencia artificial, se yuxtaponen esas dos palabras, nos resultan absolutamente contrarias. Entonces, hasta que en el 1965, John McCarthy acuñó el término de inteligencia artificial, a nadie se le había ocurrido utilizar la palabra inteligencia con algo que no fuera exclusivamente humano. Hoy, 65 años después, todo es inteligente. Los televisores, los móviles, todo. Un día vais a entrar a vuestra cocina y vas a encontrar a la nevera discutiendo con la cafetera por la lista de la compra. Pero, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad todo es inteligente? ¿Todo es susceptible de ser inteligente? Si eso es así, lo primero que tendríamos que pensar nosotros es saber qué es inteligencia. Llamemos a mi amigo Aristóteles acá. Aristóteles decía que la inteligencia no es solo conocimiento. No, la inteligencia es la capacidad de transformar ese conocimiento, que hoy en día llamamos datos, en nuevos conocimientos y llevarlos a la práctica. O sea, si la inteligencia fuera un cúmulo de conocimientos o de datos, una librería sería inteligente. Pero no es así. No es la capacidad de acumular datos. Es la capacidad que tenemos los humanos de transformar esos datos en nuevos datos. Y eso hasta hoy solo lo hacemos los humanos. Con perdón, Roberto, pero es así. Eso solo lo hacemos los humanos. Y si esto es así, entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Estaréis pensando. Si eso es la inteligencia, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues el físico José Ignacio La Torre dice que la inteligencia artificial es cuando un algoritmo, un algoritmo, es capaz de resolver un problema de forma en que los humanos somos incapaces de comprender. Un momento, perdona. ¿Estás llamando inteligencia a una capacidad infinita de cómputo? Lo que nos dice José Ignacio, por ejemplo, es cuando un sistema es capaz de analizar millones de datos al mismo tiempo para, por ejemplo, coordinar la movilidad de una ciudad. O sea, ¿estamos llamando inteligencia? ¿Estamos dejando llamar inteligencia a una capacidad infinita de cómputo? Si eso es así, una calculadora, el Excel o una base de datos serían inteligentes. ¿No? ¿Qué pensáis vosotros? Pero llamar inteligencia a una capacidad de cómputo infinito me parece un reduccionismo porque, como ya lo dijo Aristóteles, el conocimiento no son datos, no son cómputos. Es la capacidad que tenemos los humanos de transformar la inteligencia. Pensemos, nuestra inteligencia es más compleja que una capacidad de cómputo. Nuestra inteligencia está compuesta por millones de capas que transforman los datos todos los días. De hecho, nosotros no pensamos lo mismo hoy de lo que pensábamos hace cinco años. Además de eso, nosotros para generar nuevas ideas tenemos una serie de factores como la curiosidad, la imaginación, la creatividad. Eso nos permite crear nuevas ideas. Los humanos somos, tenemos conciencia y nuestra conciencia nos permite saber qué sabemos. Y por eso nos autorregulamos, tenemos una autoconciencia. Y eso hoy solo pasa en los humanos. Esto no pasa ni en la ciencia ni en la inteligencia porque somos los humanos los que le estamos poniendo la intención. Y como si todo esto no fuera poco con nuestra inteligencia, todo en nuestra vida está permeado por nuestras emociones. Nosotros aprendemos y la forma en que aprendemos tiene que ver con el momento vital en que vivimos. Y por eso nos equivocamos. ¿Qué más humano que equivocarse? Y lo que más humano es es que nos equivocamos con los mismos errores. O quién de vosotros no ha llamado mi amor a alguien que le rompió el corazón no una, sino dos y hasta tres veces. Entonces, no somos ni tan inteligentes ni tan naturales. Entonces, estaréis preguntando ¿cuál es entonces el verdadero problema con la inteligencia artificial? Es muy sencillo. Que hoy estamos utilizando algoritmos para manejar unas informaciones muy delicadas. Los algoritmos en busca de eficiencia están utilizando sistemas como la toma de decisiones automatizadas. Eso es una intención que nosotros estamos poniendo. Otro sistema es el machine learning y el machine learning es una cosa que aprende, es un sistema que aprende solo y que busca nuevas y hace cosas para lo cual no ha sido programado. O sea, acá nuestra intención se está saliendo fuera de control y esto se está aplicando a temas tan delicados como los recursos humanos, la salud, la educación, la vivienda, todo esto. O sea, el problema de hoy de la inteligencia artificial no es la inteligencia artificial, somos los humanos. ¿Por qué? A ver, si una máquina tiene que tomar decisiones por nosotros, podríamos hasta pensar que la máquina va a ser muchísimo más neutra que nosotros porque la máquina no tiene sesgos, no tiene nada, a una máquina nunca la han bloqueado en WhatsApp, por ejemplo, nada. Pero no ha sido así. Hoy, como ya sabéis todos, estamos hablando de discriminación en algoritmos y ¿quién no ha ido a hablar acerca de los sesgos en inteligencia artificial? Esta es una frase que no es tan cierta. Es verdad que la inteligencia artificial tiene sesgos, pero esos sesgos han sido programados por personas como tú o como yo. O sea, nosotros estamos trasladando nuestros sesgos a la inteligencia artificial. ¿Os acordáis cuando al principio yo decía a qué deberíamos temer hoy realmente nosotros? Deberíamos temer a nosotros mismos y a la intención que le estamos poniendo a las máquinas. ¿Existe una solución? Sí. Y no es nada diferente a la ética. Hoy, la ética debería ser ese puente de comunicación entre las personas y las máquinas. Eso, si esperamos a llegar a vivir con los robots en algún momento de la vida, con tu robot, Roberto. Si aspiramos de verdad a llegar, tendríamos que empezar a pensar eso. Tenemos que empezar a pensar la ética como ese nuevo lenguaje de programación para que a la hora de programar sea una obligación y sea un derecho para los humanos. La ética debe ser ese imperativo categórico, debe ser esa nueva ciencia dentro de la inteligencia artificial para que a la hora de programar la inteligencia artificial ésta defienda y promueva los derechos y la dignidad humana. Trabaje por una equidad de género, trabaje por la diversidad, por la inclusión social y por la privacidad, cosas de las que estamos adoleciendo hoy. Nosotros tenemos hoy una oportunidad única de ser mejores humanos gracias a las máquinas, ya que si no lo hacemos y no empezamos a programar con ética, dentro de poco tiempo serán esas máquinas programadas con nuestros sesgos quienes tomarán decisiones por nosotros. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!